y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash guard tutoriales aquí nada más y nada menos con un nuevo tutorial y en esta ocasión para enseñarle a cómo proteger su cuenta con la verificación en dos pasos y qué es la verificación en dos pasos al mismo tiempo bueno la verificación en dos pasos es aquella que te permite proteger tu cuenta de manera que si una persona tiene acceso a tu número telefónico y quiere pues poner esa cuenta de telegram en su teléfono o quiere abrirla en su teléfono no se lo va a permitir porque tú tienes una verificación en dos pasos que automáticamente pues quiere introducir tu número tu número en su telegram y quiera pues tal vez tenga acceso a tu teléfono y quiera poner el mensaje que le envían para verificar la cuenta de telegram no bastará con eso para poder entrar así que bueno esto es bueno tenerlo porque muchas personas están utilizando telegram pues para bueno para lo que sea no me interesa bueno vamos a hacerlo entonces vamos a darle aquí en la parte superior está aquí encima tenemos tres líneas aquí en la parte superior izquierda damos clic ahí y se abre este menú entonces no vamos a dirigir a ajustes pueden ver aquí debajo quizás lo hice un poco rápido pero bueno pueden ver que dice ajustes damos clic ahí una vez en ajustes vamos a buscar donde diga privacidad y seguridad donde más si no es aquí damos privacidad y seguridad entonces vamos a dirigir no hasta abajo y vamos a buscar lo que diga verificación en dos pasos pueden ver que aquí dice que está desactivada entonces vamos a activar la para ello vamos a dar clic ahí donde dice verificación en dos pasos y dice y dice verificación en dos pasos puede poner una contraseña que se te solicitará al iniciar sección en un nuevo dispositivo además del código que recibes vía SMS que significará eso bueno mini mensaje no sé bueno entonces pues aquí si lo sabes déjalo ahí en la descripción del vídeo así me evitas el no saber entonces le damos aquí a crear una contraseña y cuando le demos a crear contraseña ponemos una la que queramos en este caso pondré una y bueno ya despausó el vídeo entonces lo que tienen que hacer es poner dos veces esa misma contraseña que sea la misma y aquí una vez hayamos puesto la contraseña puede ser nombre puede ser número lo que sea entonces pues si quieren agregan una pista y si no quieren le dan a omitir yo les recomiendo poner una pista para por si se le olvida entonces yo voy a poner aquí tu número mágico así voy a recordarlo entonces le voy a dar a continuar y ahora hay que poner un correo electrónico para recuperación posibles recuperaciones entonces le damos aquí yo pongo el mío ustedes pongan el de ustedes no es que vayan a poner el que yo estoy poniendo entonces pues si yo pongo el mío ustedes el de ustedes ustedes a lo suyo y yo a lo mío entonces le damos a continuar una vez hayamos puesto el correo electrónico o jitmei que mucha persona no entiende cuando le dicen correo electrónico entonces jitmei hotmail como se le llame entonces le damos a continuar entonces aquí viendo lo bueno ahora no envían un código de verificación a nuestro correo si es un poco tedioso pero vamos a dirigirlo hasta allá y busquemos ese código de verificación en bueno en este caso yo uso jitmei así que permítanme buscar por aquí tenía jitmei por aquí a veces se me pierde si aquí está y vamos a esperar a que me envíen pues ese código de verificación aquí pueden ver que dice telegram su código de verificación esto lo estaba haciendo para otra cuenta anteriormente así que no es este así que cargo el correo nuevamente y a esperar aquí como pueden ver este sí es el que estoy esperando entonces abro ese correo y copio el código de verificación no sé si es un poco contraproducente que ustedes lo vean pero bueno lo voy a dejar así entonces le voy a dar a copiar y me dirijo a telegram nuevamente pego el código y bueno contraseña establecida esta contraseña se solicitará al iniciar sección en un nuevo dispositivo además del código recibido vía mini mensaje que ya se le quitó un peso de encima wow además hay una forma de poner contraseña telegram al momento de entrar sin descargar ninguna aplicación y ese vídeo se lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo bueno sin más preámbulo esto fue crash war tutoriales y sin más preámbulo sí que me despido adiós recuerda suscribirte atriba las notificaciones dejar qué tal te ha parecido el vídeo ahí en la descripción no en la descripción no en la caja de comentarios wow adiós